Los apartamentos Costa Luz Costa Esuri están situados a 500 metros del río Badiana, en el campo de golf Costa Esuri. El establecimiento tiene piscina al aire libre y los apartamentos cuentan con balcón. El complejo Costa Luz Costa Esuri está rodeado de jardines y ofrece alojamiento amplio decorado con buen gusto. Todos los apartamentos cuentan con aire acondicionado, televisión de pantalla plana, con canales por cable, zona de cocina y zona de comedor. El complejo Costa Esuri está situado a unos 6 kilómetros del centro de Ayamonte, donde encontrará numerosos bares, restaurantes y tiendas. La playa de Isla Canela está situada a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.